Renaciendo en Amor Hola, me llamo María Ponce, soy psicóloga y terapeuta gestalt. Esta visualización está creada para quienes han sufrido trauma de abandono en la infancia, quienes están recuperándose de una ruptura o para quienes sienten que tienen falta de amor. 1. Asegúrate de poder estar tranquilo, tranquila y sin interrupciones. 2. Ponte en una postura cómoda. 3. Cierra los ojos. 4. Deja que tu cuerpo se afloje. 5. Observa tu respiración sin cambiarla. Siente tu cuerpo físico. 6. Date cuenta del peso de tu cuerpo y del espacio que ocupa. 7. Toma contacto con sensaciones físicas de tu cuerpo. 7. Puedes sentir calor, frío, hormigueo, el contacto con la ropa. 8. Ahora concéntrate en la zona del corazón. 9. Siente las sensaciones de esta zona. 10. Pueden ser muy leves o bien hormigueos. 11. También puedes percibir el latido del corazón. 11. Otras veces puedes percibir una sensación de tensión o de calma. 11. Sentir el movimiento del tórax al respirar. 12. Ganas de llorar. 12. Suspirar. 13. Observa todas las sensaciones y permítelas. 14. También pueden ir apareciendo imágenes. 15. Contémplalas. 15. Déjalas pasar sin apegarte ni juzgarlas. 16. Cuando aparezcan pensamientos, déjalos pasar con suavidad. 16. Cuando aparezcan pensamientos, déjalos pasar con suavidad. 17. Si aparecen historias acerca de ti, de tus relaciones, de tu pasado, de la vida, déjalas pasar. 17. No luches. Deja pasar suavemente estas historias. 18. Deja pasar pensamientos, historias y emociones. 19. Deja pasar pensamientos, historias y emociones. 19. Deja pasar pensamientos, historias y emociones. 20. Deja pasar. 21. Deja pasar por todo el ruido. 22. Deja pasar por todo el ruido, hay un lugar de silencio vibrante, despacio silencioso. 23. Empecemos. 22. Empecemos. 23. Empecemos. 23. Empecemos. 23. Empecemos. 23. Empecemos. 24. Empecemos. 25. Empecemos. Entra dentro de este silencio. Allí conecta con una luz amorosa y cálida que sale de tu corazón. Nútrete de esta fuente de amor. Ese amor es energía tranquila, un amor que lo acoge todo, que fluye con suavidad. Un amor que fluye desde tu corazón. Nútrete de este amor conectado al amor infinito del universo. Nútrete de este amor conectado al amor infinito de la vida. Aquí, en lo profundo de ti, habita el amor. Báñate en este amor. Permite que todas tus células reciban este amor. Esta luz de amor cálido baña todo tu cuerpo, toda tu mente y todas tus emociones. Aquí encuentras amor incondicional, aceptación total. Respeto a tu naturaleza auténtica. Gozo profundo de saberte amada, amado tal cual eres. Permanece el tiempo que lo necesites. Permanece el tiempo que lo necesites. Esta luz amorosa está dentro de ti, no está fuera. Está dentro, en lo profundo. Ahora, comienza a conectar con tu cuerpo físico. Percibe el peso de tu cuerpo, el espacio que ocupa y vete tomando contacto con sensaciones físicas de tu cuerpo. Poco a poco, a tu ritmo, comienza a mover los dedos de los pies y de las manos. Sigue moviendo tu cuerpo con suavidad y cuando estés preparada, preparado, abre los ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!